Momentos de pánico vivieron los asistentes a las corralejas que se realizaron durante este fin de semana en el municipio de Sabana Larga, Departamento del Atlántico. Usuarios reportaron los angustiosos instantes que vivieron durante la celebración taurina a causa de las fuertes lluvias que azotaron a este territorio del Departamento del Atlántico. En los videos suministrados a Chica Noticias se observan las fuertes lluvias y un gran número de personas disfrutando de las celebraciones. En el escenario decenas de personas intentaban colocar banderías al toro, sin embargo el panorama se tornó diferente pues debido a las fuertes brisas las tejas del recinto salieron volando. Debido a ello, las láminas metálicas se enredaron al cableado de energía generando una fuerte explosión. Las chispas causadas por el contacto cayeron sobre las personas que se encontraban en las tribunas. En cuestión de segundos se desató el caos y se ve como las personas corren para intentar salir de la popular corraleja. Hasta el momento se desconoce cuántas personas habrían resultado heridas por estos hechos ocurridos en el municipio de Sabana Larga donde se adelantan las corralejas. Chica Noticias 7 años informando a tu lado.